Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com trayéndole un pequeño mensaje que es una serie que he venido trayendo desde ya hace unos cuantos días con respecto a los poderes de que nosotros como cristianos nos enfrentamos ante ellos. Una de las cosas que me gustaría poner aquí en YouTube o en Facebook donde usted me esté viendo es que si usted cree que hay una lucha espiritual. Así que una encuesta para que usted pueda dejarme su comentario aquí en Facebook y también puede dejar su comentario en Facebook en YouTube. Si usted lo está viendo por medio de YouTube, este video estoy yo solamente les quisiera decir estoy aprendiendo a usar más el Facebook Live también. Así que estoy moviendo ciertas cosas que creo que no se van a ver, pero pero el tema este tema que he venido yo tocando ya que por mucho tiempo y lo quisiera decir. Yo empecé a buscar si tenía este este número 4 que Pablo y los poderes y lo empecé a buscar en los videos de YouTube donde siempre estoy subiendo las cosas y me di cuenta que no. Entonces me fui de vuelta a ver mis escritos y encontré que tenía un escrito el 23 de junio y me acordé por qué no había hecho este video. Porque el 25 de junio mi abuelito se murió, entonces esto se me había olvidado por la muerte de mi abuelo y todo eso. Entonces este video lo traigo ya una vez más para terminar una serie de 4 videos y que he venido haciendo. Así que me gustaría comenzar y le invito a poner su comentario abajo y también a aquellos que están viendo por Facebook a dejar en la encuesta dejar si creen o no creen con respecto a si los poderes están activos el día de hoy. La pregunta la pregunta la pregunta la pregunta en sí es crees que hay que hay aún una lucha espiritual para el creyente. Esta es la pregunta y le invito a dejar su 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 sí o no o no sé. Entonces voy a comenzar el voy a comenzar la el esto y espero que que sea de bendición para ustedes. Para aquellos que me hayan seguido con lo que he estado haciendo. Pablo y los poderes. En esta serie de estudios hemos venido apreciando como los poderes del mal siempre han luchado contra el pueblo de Dios. Principalmente tratándolo de alejar de la alejarlo de la verdadera adoración del Dios verdadero. Y eso lo vimos en el primer video donde habla acerca de cómo los poderes tratan de llevar al pueblo de Israel basándome en los demandamientos al pueblo de Israel lo tratan de llevar a la idolatría. Luego vimos cómo los poderes del mal tratan de alejar al pueblo de Dios tentándolo a consultar con los muertos y poner la fe en ellos y no en el Dios verdadero. Y esto lo hablo después basándome en cuando Samuel cuando Saúl llamó a Samuel del más allá con por medio de la de la pitoniza o por medio de la medium de Endor. Ahora después vimos en los evangelios a Jesús combatiendo con los poderes del mal que supusieron durante su ministerio y específicamente me acuerdo cuando Jesús dijo si yo saco demonios por medio del dedo de Dios haciendo referencia a Éxodo. Cristo o Jesús vino a hacer una lucha contra los poderes del mal finalmente llegamos a Pablo y veremos cómo él vivió y conceptualizó los poderes del mal. Pablo se enfrentó a los poderes malignos disfrazados de heraldos de Dios y esto lo vemos en Hechos 16 16 al versículo 18 y según de Corintios capítulo 11 versículo 11 al 15 y vamos a leer bastante en esta ocasión. Vemos en Hechos 16 versículos 16 al 18 y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Y en otra versión dice espíritu de pitoniza la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días. Más desagrando esto Pablo se volvió y dijo al espíritu te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquel mismo momento. Leemos en Hechos que había una muchacha que decía la verdad que tanto Pablo como sus acompañantes eran siervos de Dios. Esto nos recuerda a lo que sucedió con Jesús en Lucas 4 34 donde los demonios también identificaban a Jesús como el santo de Dios. Notemos Lucas parece que está poniendo el ministerio de Pablo en paralelo al ministerio de Jesús. Luego Pablo nos dice lo siguiente con respecto a su ministerio en Corintio. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 11 al 15. ¿Por qué? ¿Por qué os amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Debemos de tener discernimiento quién está aparentemente aportando al ministerio cristiano. Muchos, como Pablo apunta, son obreros fraudulentos que quieren sacar provecho monetario de los criaturas o sentir que los controlan con sus enseñanzas. Y en el caso de la muchacha con el espíritu de adivinación, Adivinación, debemos de ser cuidadosos cuando personajes que practican magia comienzan a alabar nuestro trabajo en Cristo. Esto es contradictorio dado que aparentemente alaban el trabajo misionero de Pablo mientras no están dispuestos a convertirse de las tinieblas. Como en el caso de Jesús mencionado arriba, los espíritus malinos quieren tener cierta autoridad sobre Jesús y Pablo, declarando la identidad y misión de ellos. ¿Ha tenido la experiencia de personas que no conocen al Señor, pero alaban el trabajo que haces para Él? Oremos como Jesús y Pablo para que ese espíritu salga de ellas y que puedan venir al conocimiento de Cristo. Los seres espirituales tratan de separarnos del amor de Cristo. En Romanos 8.35, capítulo 8, versículo 35 al 39, y también habla de los ángeles una vez más en Colosenses 2.18. Dice Romanos 8.35 al 39, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que aún hay ángeles, que son caídos, como también los principados, que se dice arcontes en griego, y poderes que son dunamis, que están siempre tratando de separarnos del amor de Cristo, de nuestro caminar con Él. Es interesante que no solo acá se menciona que los ángeles pueden desviar al creyente a seguir a Cristo, pero en Colosenses se nos dice que los creyentes ya habían tomado la costumbre de adorarlos. Si ustedes se recuerdan cuando en Apocalipsis, Juan se postra del ángel y le dicen, no, 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 adora al Señor, yo soy consiervo tuyo. Y muchas personas son apantallados, reciben, cuando ven un ángel o ven una cosa espiritual, quedan pero bien impresionados y quieren adorar eso. Dice Colosenses 2.18 Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Y aquellos que me han seguido en esta serie y aquí, tanto en Facebook como en YouTube, saben que he dado una charla acerca de los viajes de Pablo al Tercer Cielo. Y sí, hay gente que tenía estas experiencias y aquí Pablo, o el escritor de Colosenses, porque hay una discusión, si Pablo en realidad escribió en Colosenses, que será en otra ocasión que quizás podemos hablar de eso. Que Pablo está diciendo de que estas personas sí han visto, han tenido visiones, pero han llegado a adorar ángeles. O sea, que las visiones no las aprovecharon para nada, sino que lo llevaron a una práctica de idolatría, a ángeles. O sea, que esto es lo que se le llama la herejía de Colosas, que en Colosas, que en Colosas, los colosenses estaban adorando ángeles. Entonces ya había una herejía que la adoración que tiene que dar al Señor Jesús se la están dando un ángel. Pero me llama la atención este versículo porque dice nadie se defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismos. O sea, que estas personas eran acetas, estaban negándose a sí mismos y eso y pero eso les llevaba a adorar ángeles y tenían visiones y que no son fraudulentas, sino que visiones de verdad. Pero que que lo que pasaba como en los casos de Corintios es que se hinchaban su mente carnal. Por eso el Señor da visiones a veces a personas y esas personas tienen que ser discipuladas por otros creyentes para que así ellas también puedan crecer en el Señor y puedan poder interpretar lo que están recibiendo a parte del Señor. No solamente y me gustaría recordar lo que pasó con Samuel, que él oyó la palabra del Señor, Samuel, Samuel y él dijo M aquí y él no sabía lo que estaba pasando hasta que Eli le dijo qué decir y cómo contestar. Ese es un ejemplo. Yo creo que para para muchos que quizás están recibiendo del Señor y no pueden digerir lo que lo que le está lo que están dando, lo que el Señor le está dando. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos de poderes espirituales según Galatas, Galatas 4 13, esto que a tu cosmo o poderes del mundo esto que es un término técnico que se le se le da a los poderes espirituales en el contexto greco romano. Nosotros en Cristo hemos muerto a esos poderes espirituales y leemos Galatas 4 3 que dice así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Y aquí aquí me llama la atención de que en Efesios Pablo habla de que estamos muertos en delitos y pecados, mientras que aquí dice que éramos niños y esto es bien interesante verlo porque saben que en nuestros círculos de Internet existe este movimiento de que enfatiza que estamos muertos y no toman en cuenta de que Pablo está tomando una metáfora. Aquí la metáfora no es muertos sino que éramos niños, bueno lo leo de nuevo, así también en Galatas 4 3, así también nosotros también éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales, estoquía del mundo. Esto se puede ver en las vidas de aquellos que están sujetos a los que les leyeron la suerte, las leyes en la palma y que sus decisiones dependen de cómo se alinean, se alinean las estrellas, alinean las estrellas en un día en particular. El horóscopo, lejos de liberar a los que practican y creen tal cosa, los esclaviza y los hace sujetos a vivir bajo reglas y mandamientos que a última hora son poderes que han perdido tu autoridad en la cruz, como veremos más adelante. Esto es bien importante porque recordemos que el horóscopo viene de los tiempos de Abraham, del 1500 hasta un poco antes allá en Mesopotamia y lo tremendo es esto de que ya todas esas estrellas aún en los tiempos de Grecia, que tenemos los nombres de las estrellas y las constelaciones, muchos de ellos la Vía Láctea es como se llama, vienen los griegos, todo eso ya se movió, o sea que aún esas constelaciones ya se movieron un poco, unos cuantos grados y por lo tanto si alguien piensa de que está recibiendo el horóscopo o lo que hace miles de años estaban viendo, creían, están muy, pero muy equivocados. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes mencionados en Efesios 6.12 y leamos Efesios 6.12 y voy a poner ciertas palabras en griego que está hablando Pablo aquí. Efesios 6.12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, arcas, que son arcontes, es principado y arcas es lo plural y así lo voy a estar diciendo en las otras palabras. Efesios 6.12 dice, contra potestades, contra potestades, exucias, contra los poderes de este mundo, cosmocratoras de tinieblas, contra las huestes espirituales, neumáticas, espirituales aquí, neumático es espiritual, o sea que son huestes neumáticas, no son huestes de carne o de sarx, o de jaima como se diría, carne y sangre, jaime y jaima y sarx, no, son neumáticas, neumáticas, son espirituales estas huestes, contra las huestes espirituales neumáticas de maldad en las regiones celestiales, celestiales, o sea que nuestra lucha no es tanto horizontal, sino que es vertical, esos son, Pablo no está echando la creencia de que no existen estos seres espirituales, pero lo que está Pablo está diciendo es de que han perdido la batalla contra nuestro Señor Jesús y que nosotros estamos luchando contra ellas, no es que estamos luchando contra nuestros hermanos, muchas veces por eso tenemos que ver qué es lo que nos está moviendo, y una de las cosas que dijo un profesor en el seminario Bautista del Sur, me llamó la atención, que esta ola de racismo que estamos viendo con la teoría de crítica de la raza, de que aquellos que se están oponiendo a eso, que están oponiendo a que se pongan a las personas a meditar de que por qué pasa este racismo, se oponen de una forma pero fuerte, y lo que dijo este hombre es que estas son las potestades del racismo, que está muy arraigado, las personas las tienen arraigadas, entonces cuando vemos a una persona que es racista y cualquier otro problema, aparte de que quizás ha sido mal enseñado, también tenemos que tomar en cuenta que puede que haya alguna potestad, alguna exucia que lo esté dominando y que necesita ver que Jesús lo ha salvado, lo ha libertado de esas cosas, y no solamente estoy hablando de eso, podemos hablar de la pornografía, podemos hablar del amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Los poderes intentaron acabar con Jesús, y esto lo vemos en 1 Corintios del capítulo 2, versículo 6 al 8, lo vamos a leer. Sin embargo, hablamos sabría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabría no de este siglo, ni de los gobernantes, arcontón, aquí la palabra gobernante nueva, de este siglo, sino que van, que van desapareciendo, sino que hablamos sabría de Dios en misterio, la sabría oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria, y ven tremendo lo que dice, es una sabría oculta, muchas personas están, que yo me imagino que ustedes conocen, que quieren saber las teorías de conspiración y todo eso, la sabría que nosotros, y esto Colosenses una vez más lo dice, pero no tengo el versículo porque no va a nominar el caso, pero en Colosenses también habla, y aquí en 1 Corintios, de que nosotros sabemos la sabría oculta, el conocimiento oculto lo tenemos nosotros, no alguien que tiene teorías de conspiración, no alguien que cree que existen los Illuminatis el día de hoy, o que los mazones dominan el mundo, o que los que creen en la teosofía, ellos son los verdaderos, no, nosotros somos los que en Cristo tenemos la sabiduría, y la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria, o sea que Dios ya había predestinado esto, para que nosotros supiéramos este plan, este plan es el secreto oculto más deseado, o más guardado durante todas las edades, y aún el día de hoy, porque mucha gente quiere saber si la vacuna tiene un chip, pero no quiere saber cómo puede estar bien con Dios, y seguimos con el versículo, la sabría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, entonces, estos gobernantes de este siglo, de estos arcontes, pusieron al Señor Jesús en la cruz, creyendo que ellos ganaban, que ellos ganaron lo que estaban, le ganaron a Jesús esta guerra espiritual, pero veamos lo que dice el próximo, los próximos versículos son bien importantes, de lo que dice, todos estos poderes, finalmente serán puestos bajo el Señorío de Jesús, en 1 Corintios 15, 20, 28, habla acerca de eso, no lo voy a leer, porque es largo, y también en Filipenses 2, versículos 6 al 11, y me da la atención de que en 1 Corintios 15, 20, 28, dice que todo va a ser puesto bajo los pies de Jesús, y Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 11, también todo está sujeto a Jesús, recordemos cuando Jesús resucitó, dice que toda potestad amestada en la tierra y en los cielos, esto nos lleva a recordarnos lo que también, cuando el uno como hijo de hombre en Daniel, también se le da toda potestad sobre el cielo, sobre la tierra y el cielo, es más, según Pablo, aún en esta era presente, los poderes del mal han sido derrotados en la cruz, y esto lo vemos en Filipenses 2, 13 y 15, acá se ve uno de los aspectos de la muerte de Cristo, que está tomando fuerza en nuestros días, aunque, aunque ya lo he dicho antes en otros videos, ustedes pueden ver el video del Cristos Víctor, de las teorías de expiación, tengo un playlist donde hablo acerca de eso, el Cristos Víctor fue lo que cree que los historiadores y teólogos creen que fue lo que dominó durante los primeros mil años, el concepto de lo que pasó en la cruz, la sustitución penal tomó fuerza después de la reforma, con los reformadores, ¿por qué? porque estaban en esa pugna contra Roma, que Jesús solamente era un ejemplo, que también es otra teoría de lo que se le dice, teoría de Atomentiris, las teorías de por qué Jesús murió, entonces la muerte es el Cristos Víctor, ese fue el que, el Cristos Víctor, ese fue el que, como se vio que en la cruz, los primeros mil años se creía lo que había pasado, ¿cómo se llama? lo que había pasado, lo que Jesús ganó en la cruz, el Cristos Víctor, lo Cristo victorioso, la muerte de Jesús no solo fue, según Pablo, para perder los pecados, pero también como un triunfo contra los poderes que gobernaban el mundo y a los humanos, entonces Colosenses 12, 13 al 15 lo vamos a leer, dice así, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ahora aquí dice, en Colosenses dice que estaban muertos, en Galatas dice que éramos niños, es cosa de tomar en cuenta, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que, aquí estamos hablando de perdón, teoría de expiación, aquí está, una teoría de expiación es Cristos Víctor, la teoría de expiación, y aquí vemos que Pablo habla de dos en este pasaje, con él habiéndonos perdonado todos los delitos, si él vino a dar su vida y a pagar el precio por nuestros pecados, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes, arcas y autoridades exucias, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, y aquí hay una variante textual, si es por medio de la cruz, o Dios haciendo por medio de esto, yo nosotros que mucho mucho como bueno, lo que yo sigo es que es la cruz, es donde está triunfando el señor, o sea que el lo que para los romanos era algo de que era humillante, para con Jesús se hace ya algo que es un triunfo, así que vemos estas dos teorías de expiación en este pasaje, vemos la sustitución penal, habiéndonos perdonados todos los delitos, y también vemos el Cristus Víctor, que Cristo que dice que, y los ha quitado de en medio clavando en la cruz, y habiendo despojado a los poderes, arcas y autoridades exucias, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, así que de las teorías de expiación, hay principalmente cuatro, yo les invito a, si vieron el link que puse, aquellos que están viendo en YouTube, pueden verlo y pueden ver ahí, esos cuatro o cinco videos que hice hace mucho tiempo, donde yo explico las principales teorías de expiación, me gustaría concluir con esto, podemos ver en esta última entrada, de nuestra serie, que he estado, como mencioné al principio, que Dios está en lucha contra los poderes espirituales, que tanto Moisés, los profetas, Jesús y Pablo, todos ellos ven que existe una guerra espiritual, cósmica, que el creyente debe de pelear, Jesús ha ganado la batalla en la cruz, así que esas autoridades, poderes, principales, principados, elementos, y aún ángeles, no nos pueden separar del amor de Cristo, y mucho menos tienen autoridad para guiar nuestras vidas, o definir nuestra entidad, delante de Dios, apreciamos que Jesús ha venido, ha vencido, toda hueste espiritual en la cruz, y por medio de él, tenemos la victoria sobre nuestros enemigos espirituales, si usted le ha ayudado este video, yo le invito a que lo comparta, también le invito a que deje su comentario, y que también me deje un like, un me gusta, y que se suscriba a este canal, si me está viendo por medio de Facebook, yo le invito a que se haga parte de mi fanpage, y si me está viendo por YouTube, yo le invito a que se suscriba con la campanita, para que todo le llegue a todo lo que yo hago aquí, también que vea las notas, que dejo usualmente abajo, para que me pueda seguir en otras redes sociales, y también como comunicarse conmigo, que Dios le bendiga, y hasta la próxima.